Música Señor Presidente, acuérdese de nosotros, que somos el futuro del país. Su Argentina también es mía. Esto va para usted. No se enojen, que a muchos le pensamos igual. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto. Que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo otorgao, esperando confiao a que llegue ese día. En que vea cumplido, al pie de la letra, lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Repartir las riquezas, llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar, que usted pueda lograr, sin hacer excepciones. Que a la cárcel irán, los que deben pagar, todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted, porque usted nos juró, se acuerda, proteger la nación. Me han venido a encuestar, porque quieren saber, que esperamos de usted. Que la inseguridad, con la que hay que acabar, sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar, con firmeza y razón. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Cuando llegue mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su anchura y a su conveniencia la constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrará en la historia. No nos mienta jamás, no será demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor y con todo respeto, señor o señora presidente.